Petróleos Mexicanos y la empresa Odebrecht suscribieron un convenio de colaboración a fin de impulsar el proyecto denominado Agarra el Hilo, el cual está diseñado para generar fuentes de empleo mediante una actividad productiva autosustentable que permita apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad e incrementar así el ingreso familiar. De este modo se beneficiará a mujeres de la comunidad de Bominza en el estado de Hidalgo a través de la operación de una cooperativa textil la cual se hace económicamente viable con los proyectos que Pemex desarrolla en la refinería Miguel Hidalgo en Tula. En representación del director general de Pemex, Emilio Lozoya, el coordinador ejecutivo, Froylan García Galicia, expresó que la firma de este convenio forma parte del programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente, es la suma de voluntades y compromisos entre los sectores público y privado en beneficio de las comunidades donde la empresa realiza sus actividades. Resalto que como parte de la transformación actual de petróleos mexicanos, la responsabilidad y el desarrollo social se ha incorporado como un tema central de la empresa con el propósito de coordinar bajo un solo enfoque institucional su política de responsabilidad social, cuyo objetivo principal es conciliar el crecimiento de la industria con las legítimas aspiraciones de bienestar de las comunidades. Pemex es una empresa productiva de Estado, cuya meta no solo es la rentabilidad, sino también el progreso y el bienestar social incluyente, señaló. A su vez, el responsable de Relaciones Comunitarias de Obedridge, José Antonio Dávila, señaló que este proyecto fomentará la capacitación y el desarrollo de habilidades personales, detonando capacidades productivas para generar utilidades, las cuales serán revertidas en pro de la comunidad. Asimismo, agregó, se fomenta un cambio cultural con visión a largo plazo para contrarrestar la cultura machista que impide el desarrollo de la mujer. Durante su intervención, Luis Güell, director superintendente de Obedridge en México, mencionó que a un año de su llegada a la región de Tula, donde actualmente realizan trabajos para Pemex, esta empresa brasileña estableció compromisos firmes con la comunidad, abriendo fuentes de empleo y buscando oportunidades para respaldar socialmente a la población aledaña a la refinería. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.